Parece ser que ahora sí Gabriel Soto e Irina Baeva ya están hasta la... ¡Coronilla de México! Supuestamente ellos afirmaron que en México únicamente los tratamos mal, que los fanáticos de la relación pasada de Gabriel únicamente lo buscan para hacerle reclamos. Ahora se dice que la pareja conformada por Irina Baeva y Gabriel Soto ya están en búsqueda de nuevos horizontes, esto específicamente en Estados Unidos. Varios medios de comunicación afirmaron que la pareja ya no soporta la presión y los señalamientos que viven en México. Y es que a ver, honestamente, con tantas explicaciones e historias que nos han dado, el pueblo mexicano no terminamos de perdonar a Irina Baeva. Nomás la vemos y nos ponemos color de hormiga. Además, Gabriel Soto nosotros no olvidamos que casi casi abandonaste y tiraste a tu familia por irte con Irina Baeva. ¿Y Geraldine Bazán qué? Al día de hoy muchísimas personas señalan a Irina Baeva como la tercera en discordia. Si bien Gabriel Soto sigue siendo uno de los galanes más buscados para las telenovelas, se sabe que el actor está haciendo todo lo posible para cambiar de plaza, más no de empresa. Se dice que Gabriel Soto está buscando que lo transfieran a Univisión para radicar en los Estados Unidos. Ya conociendo esta intención, ahora entendemos por qué Gabriel Soto sorprendió a propios y a extraños. Al aparecer en los festejos patrios de Univisión. Esto con motivo del Día de la Independencia de México. Gabriel Soto vaya que se lució como conductor, a pesar de que el primer lugar en su currículum dice actor. Esa aparición pudo servir como un cáliz para ir preparando el terreno para la Unión Americana. De lograrlo, Gabriel Soto no solamente ganaría ahora en dólares, sino que también se alejaría por completo de la prensa mexicana. Y del público en general que únicamente le preguntan acerca de esa tormentosa relación que tiene con Irina Baeva. Por su parte, Irina ya pasa más tiempo en Nueva York que en México. Ella viaja reiteradamente, no solamente para alejarse de tantos dimes y diretes, sino que supuestamente aprovecha estas visitas para perfeccionarse como actriz hablando en inglés y tomar talleres relativos a su profesión. Tan seria se ha tomado esta posibilidad que este fin de semana la pareja fue captada paseando en Wall Street. Algunos dijeron que se presume. Ellos fueron a gestionar cuentas e inversiones para hacer méritos en la Unión Americana para que ellos puedan lograr la residencia norteamericana en un futuro muy, muy cercano. Lo cierto es que esta pareja, querrámoslo o no, son muy queridos todavía aquí en México. Esto principalmente por los seguidores de las telenovelas. Pero al parecer la pareja simplemente ya tomó la decisión de alejarse de México. Esto no por falta de cariño del país que los vio nacer como actores, sino por los constantes cuestionamientos y señalamientos que le hacen a Gabriel e Irina acerca de la relación pasada del actor con Geraldine Bazin. Según lo que se ha mencionado, al ser Estados Unidos un país un poco más liberal, su relación se ve un poquito más común. Por eso ellos siguen insistiendo en que al parecer se quieren mudar para allá, siempre y cuando a Gabriel Soto le den una oportunidad de Televisa para Univisión. Esta sería una oportunidad de oro. Habrá que esperar cuál es la última palabra de los altos mandos de Televisa. Pero ¿será que para bien de todos les convendría que ellos se fueran a Estados Unidos y que nada más de repente vinieran a México? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.